Se va a llevar un proyecto de ley el primer día que él entra en funciones, que es el 1 de diciembre, para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente. Textualmente dijo, si ganan cinco pesos menos que yo, es correcto, pero nadie va a ganar más que el presidente. Básicamente fue un exhorto a los que van a ser nuevos funcionarios. Les dijo muy claramente que tenían que terminar con las actitudes de prepotencia. Principalmente se los dijo a los presidentes municipales y a los gobernadores. No pueden andar con actitudes diferentes. Nada de que ya cambiaron el modito de andar. Nada de que ahora se visten en forma diferente o que acaban de comprar un carro nuevo o que se mudaron de casa. Tienen que conservar la forma de vida que han tenido para que la gente vea que las cosas están cambiando realmente como se prometió en campaña. Yo creo que eso va a ser muy positivo para lo que pueda venir en términos de la continuidad de Morena en relación a cuestiones electorales. Porque sabemos perfectamente bien que los cambios del país no se van a conseguir en un sexenio. Pero sí se pueden poner sobre rieles muy firmes. Así es que gobernadores y presidentes municipales y nosotros como diputados estamos en la obligación de hacer las cosas en forma correcta.